Pues me hace falta ya el calor de sus amores En mi jardín se enbroclarele Ya cuando floreará Pero esa prieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secarán Me matarán las negras penas Si ya no vuelves sin soborno voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el niño es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ya no vuelves sin soborno voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir